Buenas, ¿cómo está señor? Gusto saludarle, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Serían dos quetzalitos, caballero. Sí, dos quetzalitos. Dos quetzalitos. Ah, no me va a pagar. ¡Gunst! ¿Un quetzal? Ay, Dios, mano, un quetzal. Por tacaño te lo voy a ensuciar. Ahí estamos. ¿Ahí sí? Un quetzal. Dame un quetzal y te lo limpio. 50 y 50 que ya te lo limpio una vez. 25 por la insuciar y otro 25 por la limpio. Tiene nuevo derecho sin vacas. Ya te vas a dar el salón por el mundo. No hay sangre. La televisión se traves. Que sale más caro. Porque ese es un quetzal. Ay, Dios. Ahí está la mano, ahí está la people. Es que hay un quetzal. No hay mano, práctico, pero es lo que no tengo. ¿Ves un quetzal? Sí, yo voy a estar y solo. Ah, no me va a pagar. Me ensucio subir. Ahí está. Mi trapo. A ver, se lo voy a quitar porque me cae bien. Y no se me enoje, señor. Este no me gusta. Tiene cantando. Vamos a hacer de pura lata, man. Te pasas, hijo. Te pasas. Tu castigo, man. No, por favor. Tu castigo. No tengo más. Tuviera te lo daba. Mala onda. Mala onda. Tuviera algo, te lo daba. ¿Balón, algo, pues? No tengo nada. Algo, dame, rápido. Sí, mirá. Sí, mirá. No tengo nada. Sí, mirá. Con ese carraza de Dios. Hacer deporte, bueno, hermano. Ay, deportista, al gimnasio tenés piso, porque los que están en gimnasio... Sí, mirá. Arrepentido. Qué buena onda. Castigo. ¿Por pura lata? Dos quetzalitos. Dos quetzalitos. Te lo voy a quitar, no es más solo porque soy buena onda. ¿Vas a hacer eso? Sí. ¿Y lo hago así? Sí, sí. ¿Para Chino limpio un cachal de escabro? No. ¿Y así de jalo? ¿Un cachal de escabro? ¿No? Así de jalo. ¿Un cachal de escabro? Así de jalo, gracias. ¿Un cachal? Así de jalo. ¿Puedes disfrutar? ¿Dónde? 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 ¿Nada? Pero entonces, ¿por qué, por qué? ¿Anda estar aquí? ¿No, de escondiendo la luna? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿No, no, 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 no. ¡Gracias!